3, 2, 1. El objetivo se desbloqueará en 30 segundos. ¡Toki en marcha! ¡Toki está a mi alcance! ¡Toki está a mi alcance! ¡La bancada se mueve! ¡Detenedlo! Lo has pensado bien, ¿no? ¿Es algo? ¡Nuestra barricada se mueve! ¡Seguid así! ¡Hacia adelante! ¡Que comience el avance! ¡Soy poderosa! ¡Estoy creada! ¡No se mueve! ¡Y ataca! ¡Fuego a discreción! ¡Respite! ¡Respite! ¡Bien! ¡Asesinato! ¡Empujando! ¡Empujando la barricada! ¡Sigamos así! ¡Me siento un hombre nuevo! ¡A repartirle! ¡Gracias! ¡Gracias, Kada! ¡Sigamos! ¡Estoy en racha! ¡Sigamos! ¡No nos exprés! La pistola suda en el blanco. ¡No te equivocas! ¡Procedamos! ¡Jaja! ¡Estoy que algo! ¡Fecuencia de acto de sección! ¡Discorda de la ley! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Quitadme los destinos! ¡Viene la tiguería pesada! ¡Victoria! ¡Suscríbete! 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 Gracias.